la hora está así la dormimos porque le tiene una copia al avión no le gusta verdad es como Mario Barajos de Los Magníficos como Camila y yo teníamos sed, saqué mi brazo por la ventana y me exprimí una nube acabamos de llegar al Cusco, como verán, voy acá a comida mis amigos los turistas acá están una gran catedral, una inmensa puerta ustedes saben por qué tienen una puerta tan grande para que entre el altísimo claro, conmigo vas a aprender un montón bueno, con su amigo Roberto Sugi se van a culturizar es el campanario del jorobado de Nuestra Señora Mamahoyo nada que envidiarle al jorobado de Maitro Arán ahí teníamos a nuestro jorobado que encima era ñaja encima tenía varices y encima tenía calvicie el jorobado de Nuestra Señora de Mamahoyo no te culturices y para la gente que cree que acá en el Cusco la comida es cara pueden venir al Mercado San Pedro donde puedes encontrar menú desde Cinco Soli le dan tu sopa, tu segundo y tu refrescazo y una sopa allá no ya no me van a creer pero a Cusco también ha venido un personaje de guardianes de la galaxia yo soy gurú yo soy gurú tallado en madera salga caminata una vez llegues a Ollantaytambo te voy a encontrar tu poncho tu poncho, ¿cuándo es el poncho señor? un 2.50 un 2.50 el poncho porque arriba está 5 soles en Machu Picchu en Machu Picchu viajando cómodo y barato con tu amigo Roberto Surgi he llegado a Ollantaytambo desde Cusco el carro lo debes tomar en el paradero pavitos pavitos sí ahora vas a encontrar un montón de carros que te van a traer desde 15 soles pero puedes viajar con 10 o 8 soles depende de cómo le regatees al señor yo voy a creer que lo va a llevar directo a Machu Picchu en Machu Picchu puedes ver un montón de hermosos paisajes montañas de nieve ríos y una batita durmiendo ¿cómo puede dormir? ¿cómo se puede dormir en madrugada? ¿aí terminemos dormido? no, no, no es que me suena te dejo y ella no es, miren ahí bueno, gente, ahora me toca caminar caminar hasta la... para poder llegar a Machu Picchu no sé cómo llegaré para llegar allá no sé, vamos a ver simplemente sigo el camino nomás o no sé creo que voy a venir a invadir acá para tener una nueva chocita miren todo eso, amigos la verdad es que voy a subir caminando porque no me alcanza el dinero mientras que mi hija se va comiendo una natita de atún porque este es ahorro además va para que cuando vas caminando o quieres pagar tus 15 dólares y irte en carro así que amigos si tú eres de la puntita del cerro como yo y quieres viajar económico sigue estas instrucciones ve caminando o si tienes algo de monedas ya paga su carrito ya ¿por qué eres mi carro? ¿por qué me pagaste la plata? bueno, si tienen un poco de tiempo pueden venir acá centros de investigación de mariposas acá yo tengo un montón de amigos gentes es que no los quiero ver mentira, nada que ver un centro de investigación de mariposas ahí puede venir si es que tienes tiempo y desear un poco de dinero yo mientras llevo mi camino bueno esta caminata produce mucha hambre así que como está prohibido ingresar con alimentos nosotros hemos consumido solamente la pizza y el atún con panchita y un sabuita porque es un alimento ligero para que para hacerte por todo lado recuerda que adentro no hay baño no hay baño es que se escribe mucho ya se linchan es más si te bajas el pantalón un láser apunta hacia tu edificio corta la soga y le desangra así no, no no se puede está prohibido estamos entrenando con caminito es una vista ya no hay ya wow la ciudadela una lagartija porque te llama la llama oye oye míralo bebé míralo bebé míralo míralo eso bebé el lugar puede jugar al laberito uy uy no sé dónde estoy qué le parece su nueva casa con ventanita hacia la planta lo voy a poner acá su calamina chiquita para todos ustedes cuando atahualpa fue capturado por los españoles dijo que les iba a traer oro así hasta esta altura bueno ya me tengo que ir porque todo no dura es como el amor de ella no dura mucho bueno ya de aquí ya me retiro de machu picchu contentísimo con conocer esta maravilla cómo quisiera que todos ustedes estén acá conmigo y puedan presenciar de todo este gran paisaje hermosos follajes hermosas ruinas y todo eso bueno subí caminando ahora me toca bajar caminando señor jálame señor jálame mucha magia no quiero bajar clara hay que bajar corriendo antes que nos quedemos sin tren antes de que nos deje tren si por acá no te acuerdas como subiste miren en realidad cuesta 15 dólares subir y bajar en bus pero si subes caminando es totalmente gratis la mayoría de gente lo hace por estas escaleras están todas señalizadas nunca te vas a perder pero si bajas o subes caminando no te faltes porque no serás el único ni el primero siempre habrá alguien adelante tuyo y habrá alguien atrás tuyo tú sigues normal con pana este consejo te doy porque desde la puntita del cerro soy bueno la verdad que fue un día muy esplendido no pensé venir a Machu Picchu y esperar un día contentas, caminando pero contentas jálame carro, jálame jálame uno de estos pudo haber sido el cuarto donde me opero pero como no quise gastar demasiado alquilé en un lugar más cómodo y super recontra archi cariñoso donde la gente trata con cariño, con amor, perdona este es Aguacaliente esta es Andalucía, en mi sistema de cariño, con amor, perdona suscríbete a los campes, que ya no i en itia antes de haber sido los campos, pasos, parados que estén con el camino que no que nos quedó considera Bueno, espero que les haya gustado el video Ya estoy de regreso a mi choza Así que arranco con los saludos Un saludo para José Ernesto Martínez Bedón Para Harry Rojas Para Manuel C.B. Para Agustín Salinas Díaz Para José Infantes Para Marlon Master Para Elmer Pineda Para Fans Youtuber Para Eric Cáceres Para LAS11 Para El Flojo Cris Para Eric Henry Para Androides Para T.Luislo YouTube Para Escalante Play Para Daniel Mu Para John Reyes Para Agustín Salinas Díaz Para Jimmy Sumalave Para Alejandro Canchari Ospina Para Nelson Aguedo Para Dian Castañeda Para Juanca Para Luis Alberto Massa Minaya Para Isaac RKO Y Para Mi Promoción Germán Ceballos Lébano Nos Vemos Yo me regreso a mi choza No se olviden Suscribirme Suscribirse también A mi cuenta en Instagram Ahí nos vemos No se te olviden No se te olviden Seguirme en Instagram Como Roberto Zuggi ¿Qué tú sabes? Cabeza Machu Picchu No se olviden en Instagram